Nos vamos a retirar de medios, Ginny Hoffman afirma que no dará más declaraciones. Ginny Hoffman afirmó que no dará más declaraciones sobre el caso de Héctor Parra. Foto, cuarto oscuro. Ginny Hoffman, quien reapareció en los medios para defender la versión de su hija Alexa ante las acusaciones de supuesto abuso sexual contra Héctor Parra, afirmó que se alejarán de los reflectores para poder dedicarse al proceso legal que mantiene en prisión al padre de su hija. No pretendemos ya caer en ninguna provocación, no pretendemos ya aclarar nada de lo que la contraparte diga. Nosotros ya nos vamos a retirar de medios, les pido de favor que respeten un ratito. Necesitamos este espacio para asimilar lo que está pasando y para dedicarlos al proceso. La exintegrante del elenco infantil de Chiquillada se pronunció también, ante las cámaras de Sale del Sol, sobre la campaña en favor de Héctor Parra que ha iniciado su hija mayor, Daniela Parra, quien afirma que las acusaciones que pesan sobre su padre son falsas. Dani está en todo su derecho de hacer lo que ella necesite y lo que ella quiera. Nosotras estamos en todo el derecho de, obviamente, defender lo que vivió mi niña, Alexa. El caso de Héctor Parra Desde hace meses, los nombres de Héctor Parra, Alexa Parra y Ginny Hoffman se colocaron bajo los reflectores tras los señalamientos lanzados contra el actor por supuesto abuso sexual contra su hija menor, mismos que, a decir de la joven, habrían iniciado cuando ella tenía seis años de edad. El actor salió a desmentir las acusaciones, incluso hubo la filtración de un audio en donde se escucha a Hoffman chantajear a su hija. A las voces que demeritan la veracidad de las acusaciones hechas por Alexa contra el actor, destaca la del exabogado defensor de Hoffman, y los señalamientos de un presunto tráfico de influencias que salpican a Sergio Maya, quien confirmó que fue él quien acompañó a las mujeres a interponer la denuncia a la Fiscalía Capitalina. Tras ser detenido y luego de la prórroga solicitada en la primera audiencia de Héctor Parra, el actor fue vinculado a proceso, por lo que permanecerá en el reclusorio Oriente mes y medio, tiempo establecido por el juez para la siguiente comparecencia. Sin embargo, la defensa del famoso asegura que su salud ha comenzado a complicarse dentro del penal capitalino. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!